El máximo imputado por el caso GESCARTERA, Antonio Camacho, o la presidenta florero de la Agencia de Valores, Pilar Jiménez Reina, recibirán lo suyo del tribunal que juzga el caso antes de Semana Santa. Es el momento a partir de ahora en el que el tribunal tiene que trabajar para dar a cada uno lo suyo. El fiscal ha pedido 11 años de cárcel para el dueño de la empresa, Antonio Camacho, para su número 2, José María Ruiz de la Serna, y para el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios, Aníbal Sardón. Todos ellos reiteraron de nuevo en el último turno de palabra su inocencia. Aquí no debía estar nadie. Aquí no debía estar nadie. Yo he contado con un equipo de trabajo, un equipo laboral, que han dado hasta el día de hoy toda la fe en un proyecto profesional que siempre tuvo viabilidad. Entre los tres acusados pudieron retirar de GESCARTERA casi 70 millones de euros entre 1993 y 2001. El caso GESCARTERA ha quedado hoy visto para sentencia.